...de Cádiz, en algunas de ellas, y otro contra el concurso convocado por la Junta de Andalucía para cantar a nuestra comunidad autónoma. En este sentido, insistimos, el concurso pide letras para Andalucía, no letras para la Junta de Andalucía. Joaquín Quiñones ha tenido varias etapas a lo largo de su carrera carnavalesca, una de ellas también muy brillante, con algún que otro primer premio, con Aulerio Real, recordamos los dioses del Olimpo. ¡Vamos! ...que alivia más grande en los siringuitos, tomando el fresco con un refresco. ¡Ay, que fresquito se está aquí adentro! Yo ya me voy a bañar, pero por dentro la arena que va a dosis muertos. Yo compro, yo vendo y yo cambio lo que tú quieras, vamos, vecina, lo que tú quieras. ¡Vamos! ...que ya está bien, con un locasón de cojón que adelanta, ponen los chifones, pero no hay tápica a los derrubinos. ¡Hasta esta chiquilla llévate algo que ya está abierto, este baratillo, este baratillo! ... ... Hace unos cuantos domingos que el presidente Chávez descubrió que en mi tierra vinemos carnavales, coño se me ha pasado De pronto por el cojo voy a instituir un premio a cuenta de algunos votos. Se vaya a cantar a mi Andalucía, se puede meter con la teofila. Como yo tenía ya terminado los pasos de otras regiones. Yo las agradezco tantos millones, se los puede usted meter con los dos. Yo las agradezco tantos millones, se puede meter con los dos.